Talia Maluma Chesa esa luz y extraño esta habitación Creo perderte el carril de artizón contigo No esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti Siento mil cosas Entiende que Quiero me sorprender Solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí Pero me doy miedo enamorarme De ti y yo de ti De uno de mi Y yo de ti Pero a mi hermano me de De ti Y yo de ti Y yo de ti Y yo de ti De uno de mi De uno de mi Y yo de ti Pero a mi hermano me de Amor Y yo de ti 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 Y yo de mi Y yo de ti Y yo de ti Y yo de ti Entonces dice que me quiere Y me dice que me adora Que entre to' los hombres yo soy quien la enamora baby ¿Por qué no te decides a entregarme, tu corazoncito va a cuidarte? Y ya sufrí lo que debía sufrir, casi no logro creer en mí Tu miedo se le enton Y ya sufrí lo que debía sufrir, casi no logro creer en mí Tu miedo se le enton Y ya sufrí lo que debía sufrir, casi no logro creer en mí Y yo de ti Y yo de ti Y yo de ti Duro conmigo Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Amor ¡Ojalá!